Día 30 Mateo, capítulo 27, versículo 36 al 44 Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena en el que se leía Este es Jesús, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy Hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él le insultaban. Palabra de Dios Del camino real de la Santa Cruz Esta palabra parece dura a muchos. Niega a ti, a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Pero mucho más duro será oír aquella postrera palabra. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pues lo que ahora oyen y siguen de buena voluntad la palabra de la cruz, no temerán entonces oír la palabra de la eterna condenación. Esta señal de la cruz estará en el cielo cuando el Señor vendrá a juzgar. Entonces todos los siervos de la cruz que se conformaran en la vida en el crucificado se llegarán a Cristo, pues con gran confianza. Pues que así es. ¿Por qué temer tomar la cruz por la cual se va al reino? En la cruz está la salud. En la cruz está la vida. En la cruz está la defensa de los enemigos. En la cruz está la infusión de la suavidad soberana. En la cruz está la fortaleza del corazón. En la cruz está el gozo del espíritu. En la cruz está la suma virtud. En la cruz está la perfección de la santidad. No está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna, sino en la cruz. Toma pues tu cruz y sigue a Jesús e irás a la vida eterna. Él vino primero y llevó su cruz y murió en la cruz por ti, porque tú también la lleves y desees morir en ella. Porque si mueres juntamente con él, vivirás con él. Y si fueras compañero de la pena, lo serás también de la gloria. Tomado del Libro Imitación de Cristo, Libro 2, Capítulo 11 Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas la fecundaste, ilumínanos y santificanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección, el amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros, con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impertinencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu adventimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. Al fin de que el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve Estrella del Mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Aceptando aquel ave, de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestras males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomado el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilitanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Letanías del Santo Nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de Dios Vivo, ten piedad de nosotros. Jesús Respandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús Cantor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús Sol de la Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús Amable, ten piedad de nosotros. Jesús Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadero, ten piedad de nosotros. Oración de Monfort a Jesucristo Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que dirija a vos para atestiguarnos mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para acamar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos, con que vuestra justicia me amenaza, para pediros para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otra vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera a todo el mundo que si no fuera por María seré ya condenado, si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Ec facta es mío, oh mi tesoro, oh que consuelo, y de ahora en adelante no seré todo para ella, oh que ingratitud, antes la muerte. Salvador mío, queridísimo, que permitas tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María, mil y mil veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. Cuántas veces me he entregado a ella, pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, lo hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis que lo haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta, arrancadla, os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recorra de continuo su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, natural, crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y tu santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. 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 Amén.